La Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó socializó una investigación que se venía adelantando sobre todos los temas que convergen con la salud sexual y reproductiva de los habitantes del departamento. Es una investigación de tipo antropológico, nosotros estamos dando cuenta de los imaginarios y las prácticas que hay alrededor de la salud sexual y reproductiva en el departamento. Bueno, los hallazgos son muchos, muy interesantes y en muchos temas. Mira, nosotros estamos hablando de iniciación sexual, relaciones de género, estamos hablando de educación sexual, estudiamos el fenómeno de prepaguismo, el tema de anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo, infecciones de transmisión sexual. Entonces, pues, fueron varios los hallazgos, pero en términos generales hay varias cosas que nos preocupan. Te voy a hablar en términos de preocupación, ¿no? Tenemos una preocupación grandísima con lo que está pasando en términos de iniciación sexual. Juegos infantiles con niños muy pequeños de 3, 4, 5 años, en donde los más grandecitos invitan a juegos que son el papá y la mamá, o las escondidas, o el lobo, pero implican el acto sexual, o sea, implican literalmente la penetración. Eso es muy preocupante, porque además, pues, hay evidentemente un tema de violencia sexual. Una niña a los 4 años no entiende qué es lo que está pasando, ¿me entiendes? Entonces, estamos muy preocupados con ese tipo de prácticas porque encontramos que se repite en varios territorios, en el departamento. La violencia sexual, o sea, cómo el cuerpo de la mujer es tomado como un espacio de guerra, de demostración de poder, y es muy preocupante. Sobre todo lugares con, bueno, con presencia de actores armados, pero también minería y eso. El prepaguiso está empezando incluso desde los 12, 13 años de las niñas y muchas veces son las mismas mamás las que lo están promoviendo. Entonces, estas son cosas muy preocupantes, ¿no? Creemos que tiene que ver con varios elementos. Entonces, en primer lugar, esta idea de las relaciones de género, cómo se manejan. Esa idea de que la mujer es casa, el hombre calle, la mujer se tiene que quedar en su casa esperando a que llegue un proveedor a proveerla de todo. Si ese proveedor no está, pues se consigue otro. Entonces, una mujer que no se mueve, que está un poco a la expectativa de que el Estado o un macho venga y le dé. Mujeres que se quedan quietas viendo cómo llega un hombre a violarles incluso a su hija y por seguir recibiendo de ese proveedor se quedan calladas, se callan en esa violencia. Entonces, es preocupante las relaciones de género como se están manejando. Es muy preocupante. Es muy preocupante, Karina. Si nosotros no pensamos en desde dónde estamos construyendo la masculinidad, va a ser imposible cambiar esto. La familia es la parte fundamental de esta investigación debido a que más allá de las charlas que puedan recibir los jóvenes de educación sexual, el ejemplo que den padres a sus hijos es lo que verdaderamente hace que un joven no realice actos de abuso sexual contra una mujer, que una joven no permita que su cuerpo sea maltratado o realice un aborto o incluso evita los embarazos a temprana edad. Nosotros entrevistamos a varios niños en diferentes barrios de Quibdó y todos nos decían lo mismo. Aquí no hay nada más que hacer. Nuestras mamás están jugando bingo, están jugando rumi, están en otro cuento, nuestras mamás no nos cuidan. Mi mamá deja que mi padrastro me haga lo que sea, si yo le digo no me cree. Hay un tema de confianza con los niños impresionante. Y el tema de que no se están diciendo las cosas por su nombre. O sea, hay alto grado de información de sexualidad. Se habla mucho de sexualidad, doble sentido y todo, pero no se hace una educación sexual. El tema tabú, o sea, las mamás no saben en qué términos hablar de educación sexual con sus hijas. Los papás tampoco saben en qué términos de verdad enseñarles a sus hijos sobre educación sexual. Los colegios no están siendo muy buenos. O sea, depende un poco de la voluntad de los docentes, pero no hay una política clara. Y los colegios no son espacios protectores para hablar de eso. No somos viables como sociedad si no pensamos en la infancia. Ahí está todo. Si no pensamos en la infancia, en la protección que le estamos dando a los más pequeñitos, mira, es el momento en el que ellos construyen su visión de mundo, sus capacidades cognitivas, sus capacidades emocionales, sus formas de relacionamiento con el otro. Empiezan a sentir, a expresarse. Un niño traumatizado probablemente va a ser un adulto con un montón de problemas. Entonces, nunca es suficiente. O sea, siempre los recursos van a ser muy pocos para lo que realmente debemos invertir en la infancia y en juventud. El departamento del Choco cada vez presenta más índices de abuso sexual a mujeres y niños en sus mismos hogares. Pero tú siendo papá o siendo mamá, tú puedes ganarte la confianza de tu hijo. Entonces, si estamos todo el tiempo en función de yo te castigo, yo te pego, te largas, te vas, o sea, todo el tiempo en choque, 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 muy difícilmente los niños nos van a contar qué es lo que está pasando, a qué se están enfrentando. Tenemos que tratar de ser comprensivos con nuestros niños. Número uno, la televisión. Cuidado con cómo se ve la televisión. Mira, nosotros, en las entrevistas que hicimos a nuestros niños, ellos revolvían las historias de sus barrios con historias de la televisión y empezaban a hablar de pronto. Mira, muchas cosas las sacaban de tu voz estéreo, por ejemplo. Entonces, hay que cuidar mucho a qué están accediendo los niños por medio de la televisión, con pilas, con las novelas. Esas novelas nos enseñan qué. Nos están enseñando que como mujeres somos unas pendejas, que no somos gente, sino tenemos un príncipe azul que aparece de un momento para otro y nos arregla la vida. ¿Eso qué es? Tenemos que construir unas niñas seguras de sí mismas, con autoestima, que sean mujeres y que sean personas con o sin un macho al lado. Entonces, si yo como mamá le empiezo a inculcar eso a mi hijo, hago muchísimo, a mi hija y a mi hijo, todo el tema que te contaba de la masculinidad. No podemos festejar la agresividad, la violencia sexual en nuestros hijos. No puede ser que el más macho sea el que más viejas tiene. No puede ser que el más macho sea el que más se emborrache, el que es capaz de salir con la moto, montar a una niña y hacerle quién sabe qué cosa. O sea, desde dónde estamos construyendo la idea de ser hombre, ¿no? Y las mamás muchas veces festejan eso. Y ves que mi hijo como es tan loco. No es que él es obligado con pico de picaflor. Entonces, sí, para que tuviera hartas viejas y eso se festeja. ¿Qué nos hemos encontrado? Mira esto tan grave. El tema de los bailes. Los niños manifiestan que ellos están aprendiendo las posiciones sexuales en los bailes. ¿Y quiénes son las primeras en enseñarles eso? Las mamás. Mija, pero muevas y así, no sé qué. Hay una hipersexualización en los bailes. Si tú te das cuenta los videos, por ejemplo, los videos de reggaetón y todo eso. ¿Quién aparece como el objeto de deseo ahí? Unas culicadas. Es que no tienen ni siete años. Y son las que se mueven. Nos contaban, por ejemplo, salió en los grupos focales el tema este de los casting, ¿no? Entonces las muchachitas se desviven por llegar con unos mochitos y salir en un video en YouTube. Eso como que las hace gente. Y son unos machos así, los músicos, en plan de me gustas, no me gustas, ¿no? Convirtiendo a las niñas en objeto. Tú sí puedes salir en mi video, tú estás muy fea, tú vete con eso. Imagínate a lo que están expuestas las niñas. Entonces las niñas se mueren por salir en un video de eso, por estar bonitas para un macho ahí. ¿Qué le estamos inculcando a las niñas? Nada, es terrible. Entonces estamos en una cultura del envase, de la superficialidad. La base de la sociedad es la familia. Es por eso que después de esta investigación, la Asociación para las Investigaciones Culturales hace una invitación a todas las madres y padres a fijarse cuál es su comportamiento y si de verdad es adecuado que sus hijos crezcan en ese ambiente.